...interna a la externa para así que se ponga en marcha el verde, 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 verde... Y ahora sí, se puso en marcha muy parejo, van a llegar a la curva 1, medio autofavor y empareja Rossi. Para decir aquí, mando yo en la curva número 1, por adentro de Demo, por afuera Cassiano, también va Pernia Bonelli, se mete la máquina de Moriarty, y atención, en el opuesto, donde ya la potencia del Chevrolet de Rossi hace diferencia, viene peleando Moriarty con Pernia, ahí está, le va a quedar la cuerda al piloto de Lanús, posición que la viene ganando Kohler, intenta seguir avanzando, venía peleando con el Tato Ezequiel Bossi, y la diferencia de Rossi, ya se hace notar en el inicio. La tendencia de clasificación cuando siguen peleando, ahí está Pernia con Emanuel Moriarty, es decir, la tendencia de clasificación que se está marcando ya en la primera vuelta de esa batería, una alargada, ordenara, abismal, la ventana que sacó Matías Rossi sobre el Gurí Martínez en media vuelta. Lea hasta el momento, viene reivindicando que lo que hizo en clasificación cuando Laucha Campanera, Laureano, vuelve a... De un pianito al otro, no es estable el Ford que maneja el piloto de Entre Riano. Va, va, Levesma, y en cualquier momento puede haber sorpresa, el Demo del Plata va agigantando su figura, se agiganta en el retrovisor del Entre Riano, que tiene muchísima experiencia y vaya. En ese segundo lugar comienza a desesperarse Cristian Levesma porque atrás rápidamente Castellano, Bonelli, Pernia y el resto están formando este trencito que marchan por recta principal. Ahí está cuando vemos el... Realmente más de un segundo por vuelta, le viene haciendo al segundo. Parece mentira, pero un Ford es el mejor aliado del Chevrolet que está ganando. Comienza a desesperarse Levesma, se formó el trencito, están todos... Cometido está el número tres que viene con el Chevrolet blanco rojo, con el Dante Racing, Guillermo y Martínez, arma demoledora. Y acá está la lucha, toda la carrera sí, pero fue un peligro de gol que hasta ahora no se concretó. Está merodeando, logró cristalizarlo Cristian Levesma. Aquí está, va a ganar Matías Rossi, la bandera cuadro que comienza a flamear para él, va a ganar, ganó, ganó, ganó Matías Rossi. Esta primera serie va a ser segundo. El gurí Omar Martínez, tercera torbida de Levesma, va finalizando Jonathan Castellano. Y esta serie ya es historia del...